La pena me muero, que es mi único panelo con quitar tus besos Llegan al cielo, dueño de tu corazón Y sigo a crecharte, fuerte, fuerte, fuerte Aquí entre mi brazo, mi poder de siempre me soñó Llegan al otro, eres tú, dueña de mi corazón Dime por el que por la tanto, esta cruel indecisión que me condena No existe de que veras mi cielo santo, en el mundo como yo Dime por el que por la tanto, esta cruel indecisión que me condena Dime por el que por la tanto, esta cruel indecisión que me condena Alguien te quiere, compréndelo mi amor Compréndelo mi amor Compréndelo mi amor Eres tú, mi cielo Compréndelo en los cielos Que si no te tengo, te ve la pelita me muero Compréndelo mi amor Eres tú, mi cielo Y si era con quitar tus besos Y se acuerda en tu corazón Compréndelo mi amor Eres tú, mi cielo Quiero decirte mi sueño Quiero decirte mi sueño adorado Como te amo Compréndelo mi amor Eres tú, mi cielo Escucha mi amor Tiene que ser mi reina Si no me aceptas Será una cuna ¡Tiene que ser mi reina Y se acuerda en tu corazón Quiero decirte mi sueño ¡Mírate! ¡Mírate! ¿Por qué por la sopa? Dé que ser mi reina Con quitar tus besos Y se acuerda en tu corazón Eres recalcante de muerte, eres tú mi cielo, déjate a mí, déjate a mi razón, eres tú mi cielo, eres mi sueño adorado, eres tú mi cielo, y eres mi cielo santo, eres tú mi cielo, no entenderé como yo te amo, eres tú mi cielo, eres mi sueño, mi sueño adorado, eres tú mi cielo. Música ¡Aquí viene mi razón! No hay quien te quiera como yo Como te quiera, como te amo No hay quien te quiera como yo Entre cambios como tú en ti No hay quien te quiera como yo Compete al cielo, compete a mi amor No hay quien te quiera como yo